En horas de la madrugada, un ataque armado se registró a inmediaciones del mercado de la terminal en la séptima calle y cuarta avenida zona 4. Dos hombres resultaron heridos de vale y fueron trasladados hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Los heridos fueron identificados como Héctor Giovanni Medrano Osorio, de 24 años, y Eric Josué Ajao Pisquí, de 28. Ambos son señalados de asaltar a peatones en ese sector. Presuntamente, quienes atacaron a estos dos presuntos delincuentes fueron los integrantes del grupo denominado como Ángeles Justicieros, que se autodenominan como los guardianes de los diferentes sectores del mercado de la terminal, lo cual se encuentra bajo investigación.